¡Eh! Unos nacen estrellados para padecer Nace el hombre en esta vida como la mujer Quieren tener diferencias, eso no ha de ser Padeciendo voy por una mujer Me llaman el atrevido, todo puede ser ¡Eh! A ver, en amores y en cuadreras yo me tengo fe Si hay alguno que se anime, yo le correré Hasta el día de casarme con valor corrí Pero cuando fui marido todo lo perdí Hoy solo quedan posturas de lo que uno fue Y esto ya mantiene suerte, yo me equivoqué Para una mujer, padeciendo voy Me llaman el atrevido, pero no lo soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!